Yelmo Cines te trae en exclusiva y en una única proyección el concierto del 25 aniversario de Los Miserables grabado en Londres. Disfruta en alta definición, pantalla gigante y sonido digital de este fabuloso concierto aniversario. 11 de noviembre, a las 20 horas Los Miserables en Yelmo Cines. Gracias por ver el video.